Apicultores de miel del municipio de Atoyac se dijeron afectados por la forma indiscriminada del uso de químicos, principalmente en cultivos de mango, el cual ha perjudicado a los apiarios que se ubican en la zona baja. Los apicultores afectados señalaron que ante la problemática desde hace varias semanas, se han presentado un mortantal de abejas, así como migración, generando no solamente pérdidas económicas, sino también la desaparición de las especies, ya que las abejas reinas abandonan los cajones de producción de miel, externaron que las localidades más afectadas son la Miranda Fonseca y Corral Falso. Finalmente solicitaron a las autoridades de salud que se haga un exhorto a los productores de mango para que regulen el uso de químicos para evitar la migración y mortandad de estas abejas, que presentan también una parte importante para el equilibrio de la flora y fauna en la zona. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña. Gracias.